Esta casa están pidiendo 228, acá tiene piscina, 3 cuartos, 2 baños, 365, 1700 pies cuadrados, esta es un barrio muy bonito, tiene piscina, tiene canal, vamos a verla por dentro, tiene 3 cuartos, 2 baños, están pidiendo 228, en 1636 pies cuadrados, hay 4000 pies cuadrados total, 3 cuartos, 2 baños de 1985. Esta casa tiene 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, tiene piscina, tiene canal, tiene servicios, están pidiendo 228 por ella, es una casa muy barata, con piscina, con canal, 3 cuartos, 2 baños, con todos los servicios pagos, muy barata, llamar a Sergio Jaramillo. Una casa muy bien situada, llámenos para ver la casa, muchas gracias. La casa con canal, una piscina muy bonita, en un barrio muy elegante, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60 y 17, están pidiendo 220 mil dólares por esta casa. Tiene agua, tiene servicios, tiene piscina, tiene canal, tiene muelle, todo por 220 mil dólares, llámenos, que con gusto lo atenderemos, le llamamos a comprar la casa de sus sueños, la casa de su familia, es un sitio muy bonito, del canal. La piscina, 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, tiene aire acondicionado central, tiene agua propia, tiene planta de tratamiento en la piscina, la piscina está muy bonita, usted puede comprar un lote enseguida y hacer medio acre de tierra, cerca de una finca, todo lo que te lo venden en 10 mil dólares. Ahí acondicionado central, tiene TV, tiene internet, tiene su propio transformador eléctrico propio. Me van a hacer que para mí, 239, 645, 60 y 17.